las investigaciones que realice la Fiscalía. Lo interesante que hay que resaltar acá es que la aduana ya se está encontrando con temas de seguridad de Estado en la medida en que se están haciendo las investigaciones y el tema de inteligencia a partir de lo que es el control operativo aduanero y que se había detectado inicialmente como más que todo un contrabando de tránsito entre lo que es Paraguay y lo que es la Argentina. Normalmente Bolivia tiene ese tipo de tránsito debido a que en el mercado nacional no se expenden este tipo de cigarrillos dado que Bolivia tiene un control a través de lo que es las barras. Lo interesante de aquello fue la forma como la camuflaron prácticamente esta mercancía y que no es ya un tema de contrabando, sino es un delito penal porque no tiene la respectiva autorización del Ministerio de Defensa. Además que se agrava la situación porque toda munición siempre tiene esta autorización, incluso los de la policía, ¿no es cierto? Entonces es un manejo irregular el que se tenía. Gracias. 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 Gracias.